Hola futuros papás y mamás, os vamos a enseñar cómo hemos hecho la foto de patito de goma en la barriga de embarazada. Así que si os gusta, podéis copiarla. Para empezar necesitamos un patito de goma, ¿vale? Este lo compramos en una tienda que se llama Tiger, lo compré ahí porque estaba en azul y como esperamos un niño, pues lo cogí. Era un pack de 5 patitos azules y valía unos 3 euros. Luego estaba en rosa también y en amarillo. Si no encontráis así del color azul o rosa, pues el amarillo está perfecto. Ya os digo que yo fue porque por casualidad lo encontré. Al patito pegamos debajo cinta de doble cara para poderlo pegar a la barriga y hacer las fotos sin ningún problema. Y ya luego para la madre, simplemente un sujetador que sea de color negro, de color oscuro. Y ya está. La parte de abajo como no se va a ver, da igual si lleva ese pantalón bajado, por debajo de la barriga o una braguita. Por el corte de la foto va justo, por debajo de la barriga. Y ahora vamos con las fotos, ¿vale? La versión fácil o la versión sencilla para los que tengáis un móvil o una cámara normal es colocar de lado a la mamá, ¿vale? Con la barriga al aire, con el sujeto del puesto. Y el patito lo colocáis a unos 4 dedos de la barriga. Lo pegáis. Lo ideal es que cojáis el lado derecho del perfil, porque para luego la composición de la foto queda mejor visualmente. Pero si os gusta más vuestro lado izquierdo, pues no pasa nada. Os ponéis de lado izquierdo y si luego sabéis voltear la foto, la volteáis. ¿Vale? La posición sería de lado, con este brazo, el que queda al izquierdo no se va a ver. Y el de derecho, justo poner la mano debajo de la barriguita. Y mirar al patito, mirar la barriguita y mirar al patito. La foto la podéis hacer, el corte de la foto, que vaya desde la barriga, debajo de la barriga, hasta el escote. O si queréis puede salir vuestra cara. Así que si queréis que salga vuestra cara, pues la idea es que merece el patito. Con respecto al pelo, el pelo debería ir o todo para atrás. ¿Vale? De este lado de la izquierda mejor que no se vea nada. Y si queréis que os salga mucho en progrado de la derecha, también lo podéis hacer. Lo que tenéis que intentar es que no se vea vuestra cara, no tape vuestra cara el machón. ¿Vale? Y de este lado no va muy bien, porque si mide para abajo el pelo se va cayendo. Y luego, como que tapa un poco la foto. La segunda versión sería, pues igual, del mismo lado de todo, pero hacerla a contraluz. A contraluz significa que, fuera de, detrás de la embarazada, hay mucha más luz que dentro de la habitación. Así que lo ideal es colocaros delante de una ventana de estas que sean largas, que por lo menos quede hasta debajo de la barriga, para que os haga ese efecto. Entonces, a contraluz lo que hace es que la silueta quede más oscura. ¿Vale bien? Ya os digo, más luz fuera que dentro de una ventana o de una puerta es lo ideal. Pero, ¿qué pasa? Que el patito, pues entonces se ve así, simplemente con un móvil o con una cámara, se ve oscuro. Entonces no se aprecia muy bien y tampoco se ve el color. Nosotros lo que hacemos fue, es una silla y cogimos una litera normal corriente, entonces la encendimos y la pusimos de tal forma que coincidiera con el patito de goma. Así nos estaba iluminando el patito. Se veía la misuleta más oscura, pero iluminaba el patito. Esa sería la versión, pues un poco más difícil, que es para jugar más con la cámara y con la velocidad y demás de la cámara. En nuestro caso, como lo hicimos de noche, porque tenemos una niña pequeña y de día es imposible hacer fotos con ella, lo hicimos sin contraluz, porque no teníamos una ventana. Entonces, para hacer el efecto de la ventana, cogimos el flash y en esta misma puerta lo pusimos contra la puerta para que rebotara y hiciera ese efecto de más luz detrás de mí, de la embarazada y menos en la habitación, iluminándolos también con la lámpara. Y nada, espero que os haya gustado y cualquier duda o comentario que tengáis, me escribís. Gracias. Y para terminar, os voy a poner las fotos que han salido de nuestra sesión. Las que os pongo primero son sin editar, como mucho las he recortado, pero no se han retocado. Esta es la sencilla, la que os he dicho, que sale vuestro cuerpo con el patito. Bueno, hay dos opciones, es la misma, la primera es entera, desde debajo de la barriguita hasta arriba, y la siguiente es la misma foto, pero recortada, que no sale la cabeza. Estas de aquí ya son las que os he explicado a contraluz, que veis que detrás se ve como más luz, es de flash, y a mí se me ve prácticamente negro. De hecho, casi el pato no se aprecia el color azul, porque aquí no teníamos puesto la linterna enfocando. En la siguiente ya se ve un poquito más el azul del patito, y como veis en esta, tengo un poco de pelo por delante, o ya en la siguiente, que todo el pelo lo tengo atrás. Pero en el otro lado, como os he dicho, en el lado derecho sí que podéis que os sobresalga un mechón, pero en el lado izquierdo, lo suyo es que no os salga ningún mechón de pelo. Tenéis que intentar que las facciones de la cara sean suaves, no forzar mucho. Y ahora os voy a poner las que son editadas, que son solo dos. Una es esta, que lo que se ha hecho principalmente es iluminar más el patito y darle más color. Y la otra, que es esta última, que veréis que me tapa un poco la cara al pelo, pero a mi marido le gustó y también la editó. Y ya está, eso es todo. Espero que os haya gustado, y cualquier duda o comentario me escribís. Gracias.